Soñar con usar abrigo señala un momento en el que tenía menos responsabilidades y menos preocupaciones. Estás frente a una situación de confrontación. Nadie está prestando atención a lo que estás diciendo. Esto representa a una persona que ha experimentado mucho dolor en su vida. Te falta en tu propia relación o circunstancias. Soñar con abrigo negro es un indicio de un ataque a su orgullo. Aunque puedas cambiar tu apariencia exterior, eso no cambia quién eres por dentro. Tus mecanismos de defensa ya no están en guardia y por lo tanto permiten la liberación de tus sentimientos que has reprimido. Esto representa los obstáculos que se interponen en su camino hacia sus metas. Te estás recuperando de algún daño o trauma emocional. Soñar con llevar abrigo negro apunta al miedo y a tu actitud frígida. Es hora de renunciar a esta relación sin salida o proyectos no rentables. Sientes que estás siendo juzgado y estás cansado de complacer a los demás. Tristemente, esta es una advertencia para los problemas que te guardas para ti mismo en lugar de enfrentarlos. Careces de la capacidad de satisfacer o mantener tus necesidades. El sueño de usar un abrigo negro apunta a la duda y al miedo de no lograr sus objetivos. Necesita trabajar a través de la dificultad y superar los obstáculos en su vida. Estás atrapado en la misma vieja rutina. Tu sueño es un presagio de ira, despecho y desprecio. Sus ideas pueden perderse en el desorden. Si soñaste con llevar abrigo negro, la atmósfera celestial actual sugiere que si asiste a algún tipo de función formal hoy, es posible que se encuentre con alguien que demuestre ser más que un colega de trabajo para usted. Aunque puede que no sea el lugar ideal para saber más el uno del otro, sus instintos le dirán que siga adelante. Seguro que querrás volver a encontrarte para continuar la conversación. Suscríbete para más videos.